¿Qué es la Comisión de Trabajo? La Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Operaciones de Educación y Capacitación, la Comisión de Logística y la Comisión, bueno, la Comisión de Salud en una parte ha estado representada. Tengo que decir esto porque la población tiene que estar al tanto de las personas, de las instituciones que están colaborando en este tema. Yo en esta tarde estoy programando. ¿Son las universidades las que están indiferentes al tema? Hay universidades, los colegios profesionales tampoco se han acercado. Como le digo, los presidentes de las comisiones tampoco han asistido. Entonces ya nosotros les hemos hecho saber mediante la representante del Ministerio Público para que puedan alcanzar o enviarles una carta de exhorto a estas instituciones para que puedan acercarse y colaborar porque es parte de su responsabilidad. Nosotros no le estamos asignando nada que por ley no les tenga que ellos representar y actuar. Nosotros, afortunadamente, tenemos ahorita ya la parte operativa armada. El día de ayer nos hemos reunido por tercera vez, mire, por tercera vez, y hemos logrado ya, digamos, armar el plan de trabajo. Con lo que tenemos, con lo que disponemos, el día de hoy, le repito, en la tarde estoy coordinando ya para hacer la visita a cada una de estas instituciones de manera personal. Para, igual, invitarles y hacerles o comprometerles, digamos, a que puedan colaborar con nosotros, trabajar el día de mañana. Pedimos a toda la población que se sume a estas acciones porque son acciones de prevención. En cualquier momento va a suceder un evento de esta naturaleza y tenemos que estar prevenidos. Esto lo hacemos por todos nosotros, por nuestros hijos. ¿A qué le dirías? Yo quisiera dirigirme especialmente al jefe de familia, que puede ser el padre o la madre, dentro de un hogar. Entonces, decirle que hay tres acciones importantes que deben asumir para este evento. Primero, hay que prepararnos, hay que saber cómo actuar. Hay que saber que el evento se va a realizar a las 8 de la noche del día 26, en horario nocturno. Hay que apagar las luces para simular un corte de servicio de energía. Pues, primero hay que ubicarnos, ¿no? Hay que ubicarnos durante el sismo que va a ocurrir a partir de las 8 de la noche, un minuto va a durar el sismo. Que va a ser de una intensidad muy fuerte, o sea, no se va a poder, digamos, en el movimiento no se va a poder desplazar. Entonces hay que ubicarnos debajo de una zona segura en la casa. Luego que pasa el minuto, los 60 segundos, hay que evacuar. Sobre todo en la parte de la costanera, que es el trapecio, hasta el 27 de octubre, ¿no? Que es la parte industrial. Toda esa zona es un área inundable, por fin de año. Toda esa zona es un área inundable, por fin de año.